hola estás en tacto de barro te recuerdo que en el anterior vídeo te enseñé a hacer un molte de escallora y hoy verás cómo utilizarlo mi intención es que compruebes las innumerables posibilidades que nos ofrece la cerámica empleando la forma básica de nuestro protagonista el huevo vamos a dejarnos llevar por la creatividad y la imaginación el proceso creativo consistirá en experimentar no hay límites todo es válido no se busca la perfección sólo el disfrute de realizar algo diferente verás un proceso completo manufactura decoración y cocción emplearé la técnica del apretón con diferentes pastas cerámicas y decoraremos con engomes y diferentes óxidos metálicos y con texturas utilizando lo que tengamos a nuestro alrededor cuando usamos por primera vez el molde debemos desechar el barro que utilizamos presionamos con barro sobre las paredes del molde y los restos sueltos de escayola quedarán pegados a él como puedes ver en el vídeo se quedan pegados al barro una vez hecho ya tenemos el molde listo para usar veamos cómo utilizar nuestro molde comenzamos he recogido plantas para hacer impresiones de ellas en la superficie de la pieza las colocamos en el molde como ves en la imagen ponemos barro en cada parte del molde presionamos más bien utilizando alguna herramienta retiramos el barro sobrante colocamos un pequeño churro que a la de unión entre las dos piezas rayamos y ponemos barbotina y juntamos las dos partes del molde presionando tenemos cuidado al sacarlo de no deformar no debemos olvidar hacer un agujero a las piezas huecas como es nuestro caso nunca dejaremos aire encerrado la pieza estallaría debemos tener en cuenta lo siguiente el barro está tierno y lo manipulamos lo menos posible hasta que coja consistencia y esté a dureza de cuero se debe tener en cuenta que las paredes de la pieza tengan más o menos el mismo grosor como ves corto una pieza para comprobar y saber cómo debo realizar las siguientes impresiones de texturas inorgánicas podemos hacer nuestras propias texturas utilizar telas de distintos tipos o cualquier cosa que pensemos que nos pueda servir lo que importa es experimentar y divertirse ahora la decoración con óxidos cerámicos a dureza de cuero emplearemos óxido de cobre y óxido de hierro podemos emplearlo por separados o juntos y así quedan una vez cocidos en esta pieza aplicamos óxido de cobre mediante esponja y ahora con el mismo procedimiento óxido de hierro y este es el resultado decoración con engobe y técnica moca aplicados los dos a pincel y Bears y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!